¿Qué es la materia gris? La materia social, económica y productiva, trabajar intensamente en la productividad y en la competitividad de cada una de las economías regionales. Un país desendeudado, reindustrializado, nos abre grandes perspectivas hacia el futuro. Y quiero ser presidente porque me preparé toda la vida para eso, con mi experiencia, con las alternativas de mi vida, confiados en poder hacer un gran trabajo por el país. Mi compromiso es mantener lo que haya que mantener, cambiar lo que haya que cambiar, corregir lo que haya que corregir y ponerle mucha fuerza a lo que falta, que es ahora, si hemos recuperado aerolíneas, ¿cuál es el cambio? Alcanzar la soberanía energética. Si hemos recuperado los ferrocarriles, desarrollarlos para el mejor transporte urbano y bajar los costos de logística. Si hemos recuperado la administración de los fondos de la ANSES, interpretando las nuevas demandas de los trabajadores, cada vez más inquilinos, más propietarios. Por eso, planificado un millón de viviendas para los próximos cuatro años. Si hemos desarrollado industrias en estos años, ahora tenemos que encarar una segunda etapa de reindustrialización del país, que hay que vincular cada vez más la educación con el mundo del trabajo, integrar a las universidades. Hacer de la banca pública un gran banco de desarrollo para financiar y apalancar todos los proyectos de inversión. Esto me parece un tema absolutamente central. Y luego, fundamentalmente, atraer inversiones públicas y privadas que permitan ir adecuando la infraestructura, priorizando todo lo que hace a las autovías, a las autopistas, agua potable, cloaca, sistema multimodal de transporte. Son las rutas con los puertos, con los trenes. Y un tema central, la educación, las soluciones de fondo de la Argentina a los problemas aún pendientes. Vienen de la mano la educación, por eso la agenda de la ciencia y la tecnología, por eso el acta de compromiso con toda la comunidad educativa, para universalización de la sala de tres, para la segunda lengua, para la doble escolaridad, para bajar la deserción, para mejorar la capacitación docente, para ir perfilando cada vez más las escuelas técnicas, las escuelas agrarias, con el perfil productivo de cada una de las zonas de nuestro país.